La oposición critica que el alcalde no haya puesto aún a disposición del Ministerio los terrenos necesarios en la zona de Mandarache para la construcción de una nueva ciudad de la justicia. El regidor José López dice que está a la espera de que el Ministerio de Fomento los ponga a disposición municipal. La oposición critica que el Ayuntamiento no haya cedido aún al Gobierno central los terrenos para construir la ciudad de la justicia en la zona del Mandarache. El alcalde informa de que hay que esperar a la reparcelación del sector CC1, trámite urbanístico, anulado por un tribunal en 2014. José López ha recordado que el Ayuntamiento ejecutó los avales valorados en más de 10 millones de euros porque la Unión Temporal de Empresas incumplió su compromiso de urbanizar la zona. Recordarnos ustedes que ejecutamos avales al señor Alonso por valor de 19 millones de euros porque no había cumplido con su obligación de urbanizar el CC1. Bien, pues estamos en el concurso para urbanizar el CC1. Cuando salga ese concurso que está al salir, una empresa, la empresa que lo gane, pues tendrá que hacer las parcelas y tendrá que redefinir cómo va a ser el desarrollo del CC1 porque ahora mismo al anularlo un tribunal está en el aire, es decir, que esa parcela concreta ya no existe, está en los terrenos, pero está sin definir ese plan. El alcalde asegura que seguirá trabajando para poner a disposición del Ministerio el suelo necesario en la zona del Mandarache para la construcción de la Ciudad de la Justicia. Está a la espera de que Fomento lo revierta al Ayuntamiento, ya que el anterior Gobierno lo reservó para construir la nueva estación de tren. La reciente interinidad del Gobierno Central ha ralentizado el proceso, según José López. Desde entonces estamos intentando hacer la reversión de la parcela. No depende de este alcalde, depende del Ministerio y de Adif que desliguen la parcela de su propiedad y que vuelva a ser del Ayuntamiento de Cartagena. Las instalaciones de la nueva Ciudad de la Justicia permitirían concentrar todos los órganos judiciales dispersos en las calles Ángel Bruna y Tierno Galván y la Plaza Doctor García Marcos. También habría espacio para la nueva oficina judicial y los órganos que se puedan crear en el futuro. Jueces, abogados y procuradores de Cartagena llevan años reclamando este proyecto para acabar con la saturación que hay en el actual Palacio de Justicia.